Quiero invitar a toda la gente, voy a diciembre 22 por a las 6, por el Cateroza y Banda Event, por los niños y toda la gente por la noche, y confeti por los niños también, y 6 en la noche. Pero también el sábado hay una fiesta para los niños de las comunidades de Camote, Zancudo y otros lugares cercanos. Sí, es muy grande fiesta, para mucha gente ayuda este año, pagar por la fiesta, para el carnaval y regalos para los niños, muchas gracias por toda la gente, ayuda a nosotros en Zancudo, mucho, mucho lindo, niños y niños viven aquí, Lagastino y Camote en Zancudo, muchas gracias por todo, por Navidad. ¿Cuántas bandas y carrozas van a participar este domingo? Ahorita hay 6 bandas y no sé carrozas, pero los niños están carrozas y en poner confetes, por favor no lluvia, gracias a Dios. ¿La presentación va a ser acá en el restaurante El Coquito? Sí, esto es para la competición, después, las bandas y el terminal en El Coquito, el restaurante, en la playa, y toda la gente viene para la banda, para la competición. Ok, finalmente, Sue, entonces, nuevamente, invitar a todos para que vengan este domingo a participar de este desfile. Sí, oh, por favor, invita a toda la gente, eso es muy lindo, calle es bueno este año, y mucha gente, posible, viene y mucho feliz por Navidad, por Zancudo. Gracias por la información, por nosotros, ayuda.